Ya comenzó la fuerte liquidación de temporada de las colecciones 2016 en óptica Estela Hinchuk. Las marcas y los modelos de las colecciones de lentes del sol que están haciendo furor este verano 2016, ahora las tenés en la óptica Estela Hinchuk, con descuentos de 50, 60 y hasta 70% en cualquiera de sus cuatro locales en Montevideo y que tiene abierto en Punta del Este todo el año. Vamos a retomar entonces el debate. De alguna manera en el bloque anterior planteaba nuestro invitado especialista en Derecho Constitucional que el tema de los fueros, de alguna manera, pretender levantarlos podía suponer o partir de la base que hubiera un parlamento de general delincuentes. Entonces, si no es así, ¿por qué proponer levantarlos? A lo que repregunto, ¿y por qué no? Aunque no esté lleno de delincuentes. Y bueno, sin ninguna duda, el sistema actual ha funcionado y ha funcionado muy bien. Con sus críticas, pero creo que hasta ahora, a lo largo de casi 200 años de historia constitucional, el sistema de las inmunidades de los legisladores, las inmunidades que, vuelvo a insistir, están establecidas para proteger la independencia del poder legislativo, ha funcionado y ha funcionado muy bien. Y el momento de crisis institucional, de crisis política que ha tenido el país, como recordemos, sucedió en 1972, 1973, previo al golpe de Estado, las inmunidades parlamentarias fueron de fundamental importancia para salvar justamente a muchos opositores que en ese momento, en fin, estaban en una situación muy complicada desde el punto de vista político, perseguidos políticamente, más allá de su posición ideológica. Yo no comparto con las ideas del señor Erro, del entonces senador Erro, pero respeto sus ideas políticas. No las comparto, pero las respeto. Pero, indudablemente, ¿qué es lo que quería en aquel momento la dictadura? ¿Qué quería el gobierno de la época? Meter preso al senador Erro. Y esa fue la razón incluso que se invocó para dar el golpe de Estado. ¿Por qué? Porque el Senado de la República no concedió la venia para conceder, otorgar, para el desafuero del senador Enrique Erro. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué les parece? ¿A favor o en contra del proyecto de levantar fueros? Yo creo que es muy interesante el raconto histórico que hace el doctor Correa Freitas. Yo le podría citar un caso a la inversa, dos casos. Uno, el no levantamiento de fueros al diputado Da Silva Tavares, diputado del Partido Colorado, sector de Millón, que luego que perdió a la banca porque no fue reelecto, fue sometido a juicio penal, llovieron causas hasta de Panamá, creo que terminó preso en Panamá. O sea, había elementos suficientes para juzgar al entonces diputado Armando Da Silva Tavares y por un voto, que fue el de él, el Parlamento no accedió a eso. Entonces los mecanismos no son garantía ninguna de que se pueda hacer justicia. Pero hay otro caso de alguien que no era legislador. El doctor Correa Freitas citaba los años tormentosos del 72 y 73. Jorge Valle, que después fue presidente de la República, en aquel momento no era legislador y fue preso. Y fue preso en el marco de una campaña de los militares que se estaban acercando a tomar el poder por una serie de acusaciones que venían del pasado, unas cuestiones turbias, y estuvo preso. Eso motivó el retiro de la lista 15 del gobierno del presidente Gordaberri, que quedó en minoría y luego se ambientó golpe de Estado. O sea, la tensión entre poder ejecutivo y poder legislativo no es algo que no tenga antecedentes en Uruguay, los tiene. Y justamente por tenerlos es que está ese mecanismo del fuero parlamentario. Cuando vemos situaciones como por ejemplo en Venezuela, donde está el señor Leopoldo López preso, donde está el alcalde Ledesma de Caracas preso, donde le hicieron un proceso a María Corina Machado que no pudo llegar al Parlamento, nos damos cuenta de la importancia que tiene para un país democrático y para una tradición liberal que exista en los fueros. Ahora, cuando hay elementos de convicción suficientes, como el caso de Recuerdo de Silva Tavares, muy sólidos y no se habilita el juicio político, bueno, yo creo que ahí pende un signo de interrogación sobre el comportamiento ético del Parlamento. Ahora, por un caso, el único que yo conozco en 25 años de vuelta a la democracia, se tenga que revisar el mecanismo, bueno, es dudoso, yo creo que es un tema opinable, yo creo que es un tema opinable. Está bien. Marta. Hay un tema, creo que lo estamos olvidando un detalle. Los costos que tienen para todos nosotros hacer un plebiscito. Entonces, me parece que someter una votación de estas a plebiscito con el costo que tiene es seguir recargando en todos nosotros una modificación que de fondo no comparto. Yo comparto la posición del doctor Correa Freitas. Entiendo lo que ellos dicen y quizás si se tocara algo yo tocaría las mayorías para acceder al desafuero, pero no el desafuero en sí mismo. Eso se puede hacer... Déjame decir una pasita a la línea de lo que dijo Marta, porque si no después perdemos el... Eleonora, permítime, ¿se puede hacer...? ¿Desafuero? No, no. ¿Se podría intervenir en algún artículo en concreto que tenga que ver con la necesidad de los dos tercios para habilitar o no un desafuero? A ver, las iniciativas y las opiniones... Aunque haya, igual pasa por plebiscito para eso. Las iniciativas y las opiniones son todas válidas. Yo quiero detalladamente mi opinión, o nuestra opinión, porque es un proyecto de la calle POU, en lo que refiere a opiniones, votos y toda la función legislativa, está perfecto que haya un fuero. Ahora, me parece una injusticia realmente que un legislador que comete un error o comete un delito no pueda ser juzgado por solamente el hecho de ser legislador. Creo que hay una distancia abismal en lo que son los derechos entre cualquier ciudadano común y algunos de los legisladores. Y hay que decir más. Nosotros en realidad somos los que tenemos que predicar con el ejemplo. Entonces, en el siglo XXI, porque cuando uno hace un desarrollo histórico, y yo escuchaba lo que decía el doctor Correa Freitas en un principio, ha pasado, por ejemplo, en el siglo XVI, que la corona abusaba del parlamento británico y obviamente se reforzaban los fueros parlamentarios para que el parlamento no quede muy débil para enfrentarse al poder ejecutivo. Ahora, en el siglo XXI, que se habla de cada vez equiparar mucho más los derechos de los ciudadanos con el de los gobernantes y demás, que haya esta diferencia abismal, que hoy por hoy un legislador, por ejemplo, pueda hacer una estafa o cometer cualquier delito y sepa que tiene el privilegio, en nada que tiene que ver a tu función legislativa, de oponer el fuero cuando ningún otro ciudadano lo tenga, realmente en el siglo XXI me parece que no corresponde. El fuero se le va a terminar en determinado momento y si sus compañeros corporativamente protegieron algo que no debían proteger, me parece que también hay que tener un tema de confianza en las cámaras, ¿no? Porque entonces, ¿qué votamos? ¿Gente que va a proteger delincuentes? Me parece que en ese caso yo tendría confianza en el resto de los legisladores que no van a proteger delincuentes. Escuché desde siempre que no hay que toquetear constituciones. Eso es algo que he venido escuchando muchísimas veces, no hay que andar toqueteando la constitución. Y por algo que creo que a nivel de resultados es bastante menor, porque la justicia puede llegar de todos modos, si es que tiene que llegar y si es que corresponde que llegue, me parece que estamos en uno de esos casos donde creo que lo más sensato es decir, no toquetear la constitución, como lo he escuchado muchísimas veces. Bueno, yo quiero simplemente matizar algo que comentó Graciano, cuando se mete preso en los años 70 a Jorge Valle, no es por circunstancias turbias que después se le acusó de esas circunstancias turbias y fue demostrado que era inocente totalmente, sino que fue directamente porque él advirtió, al igual que Bascón Sellos, sobre el advenimiento de la escalada militar y de manera perentoria el Poder Ejecutivo, que ya estaba radicalizándose hacia la derecha, lo mandó en cana al doctor Valle. Es totalmente cierto lo que dice Álvaro, fue exactamente así, fue una acusación que él hizo, pero yo citaba el antecedente de una campaña previa contra el doctor Valle que venía de antes. Hubo una campaña contra él que fue muy dura. Ahí está. Y ese elemento desencadenado, el elemento de la acusación o la advertencia de que se venía un golpe de Estado fue lo que desencadenó... Pero volvamos al presente. Hay un punto en el cual yo estoy de acuerdo realmente con el proyecto de la calle POU y tiene que ver con la posibilidad, recién se mencionó el caso de Da Silva Tavares, la posibilidad que una persona que tiene determinados riesgos de juicios pendientes, entre comillas, compre un cargo en una lista para poder acceder fácilmente, porque... ¿Por qué lo puede comprar? Bueno, porque puede hacer un aporte a una campaña tal que haga factible que aparezca primero, segundo, tercero en una lista y eso le permita acceder. Hablemos sin careta y digamos que cuando pasan esas cosas, realmente ahí se pervierte el sistema democrático. Y ahí sí está muy bueno que esa persona que compra un cargo electivo para poder acceder a la inmunidad, bueno, no la tenga. ¿Compras 63 diputados, crees vos? Mamé, me cuesta creer que compres 63 diputados que no le levanten los fueros. Yo hablo de comprar la banca. No, claro, pero quiero decir, si realmente estabas implicado en determinado delito, se te van a levantar los fueros. Esto para mí es mucho más sencillo, es mucho más simple. Yo creo que la mayoría de los uruguayos son buenos, son honestos. Porque crea eso, no tengo por qué sacar todas las leyes penales, porque tengo que premiar la buena conducta y castigar la mala conducta. Eso, llevarlo al Parlamento, se acabó la historia. No tiene más vuelta que esa. Podemos analizar y todas las opiniones son respetables, pero no tiene más vuelta que esa. Creo que es trasladar al Parlamento la misma situación que tiene el ciudadano común. Nada más ni nada menos que eso. Y creo que en este momento, y déjame terminar esto, porque se decía, porque es necesario mover la Constitución con todo lo que eso conlleva. Vamos a suponer una gestión como la ANCAP. No quiero referirme a la gestión de ANCAP, porque podría caer en un prejuicio, y quiero ser sumamente responsable en el comentario. Pero una gestión como esa, que hablamos de 1.200 millones de dólares. Vamos a suponer que pasa en cualquier otra empresa pública. Y vamos a suponer que hay una responsabilidad penal de un gestor que después termina siendo legislador. ¿Qué es peor? No mover la Constitución por un tema de confort y de comodidad, o mover la Constitución e ir a fondo si alguien es responsable de algo de una magnitud de 1.200 millones de dólares que pagamos todos los uruguayos, y que en definitiva esos uruguayos que pagan esa deuda quieren ir a fondo y conocer la verdad. Yo prefiero ser menos perezoso y estar dispuesto a mover la Constitución. ¿Me permiten introducir un mensaje que no lo encuentro ahora, o sea que no lo puedo leer de memoria, no lo puedo leer tal cual como fue escrito, pero decía lo siguiente, cuando un particular pide un préstamo a un banco o a un negocio, y para un negocio y el negocio no le funciona, queda embargado y tiene que responder hasta la justicia. ¿Por qué no pasa lo mismo en empresas públicas? Bueno, eso fue lo que yo me planteé otra vez. El Estado responde. Y claro, porque el Estado paga, creyendo y paga. El Estado paga que somos todos. Entonces cuando dijeron que no había dado los bancos es porque te pagamos nosotros. La pregunta que yo le quería hacer a Martínez, ¿tú tenés cuantificado más o menos qué es lo que sale al país a hacer un plebiscito? Bueno, comparado con las cifras que estamos hablando en el caso de Mancap, es totalmente... No, no quiero manejar cifras económicas a la carrera. Yo primero veo cuánto crecemos como país o cuánto nos sirve a nivel nacional ese cambio. Yo creo que a los legisladores nos da un baño de humildad que realmente amerita, yo creo en eso. ¿Puedo preguntarle, Ema, por qué en realidad...? Yo no quiero tener el privilegio de excusarme, porque aparte, perdón Victoria, pero recién se hablaba de la potestad. Pero no es que solamente yo tenga la potestad de decir si quiero o no concurrir a la justicia. En algunos casos tiene que ir en forma preceptiva como cualquier ciudadano. Una pregunta, al margen de las razones que se puedan esgrimir a favor o en contra del proyecto en concreto. ¿Por qué en este momento...? No, 2011, como decíamos. Sí, sí, bueno, pero se reflota ahora. No lo reflota cualquiera, lo reflota al proporcionador. Pero vamos a jugar con los supuestos de nuevo. No, no, pero ¿sabés por qué lo pregunto? Porque, a ver, obviamente se vincula con ANCAP. Se vincula con la posibilidad de que la justicia tome cartas en el asunto y pueda haber derivaciones penales. Pero ¿quiénes o quiénes con hoy que gocen de fueros parlamentarios estarían involucrados? ¿Es una sola persona? No, esto no es personal. En el caso, pero no lo digo yo, lo dice la secuencia. Pueden decir, bueno, pero justo se reitera ahora, estamos hablando de una reiteración, no de una innovación. No, 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 reiteración. A ver, igual, aunque estemos hablando de una sola persona, se amerita juicio penal, yo creo que lo tiene que tener como cualquier uruguayo. Aunque sea una sola persona. A ver, reitero, hay que despersonificar, porque es un proyecto de ley en el año 2011, cuando no se sabía, en ese momento el Frente Amplio permanentemente votaba en contra de investigadoras. Entonces, en realidad, sorprendió cuando en este caso se dio a favor. Pero a su vez, si es el caso de ANCAP que hay que ir a fondo, ah, pero por supuesto yo creo que tiene que ir a fondo. Por supuesto que quiero que tiene que ir a fondo. Y es más, creo que sí nosotros, pero no por un tema ya ni penal ni legislativo, sino de rendirle cuentas al pueblo. Recién la senadora Constanza Moreira decía que está la potestad. Yo quiero ver si el vicepresidente de la República, quien no se defendió en el Senado, cuando la oposición cuestionó con pruebas, con relatos, con hechos, todo lo que había pasado en ANCAP no fue capaz de bajar al Senado a defender su propia gestión, su propio nombre propio. Yo quiero ver a ver si es capaz de ir a la justicia penal. Porque si la senadora Constanza Moreira, como cualquier dirigente del Frente Amplio, y no quiero nombrar partido político porque todos tienen que ver con la gestión de ANCAP, bueno, entonces tendrán que convencer al vicepresidente de la República, en caso de haber una denuncia penal, a ir y usar esa potestad y comparecer. Porque si ni se comparece y tampoco se apoya esto de los fueros, bueno, evidentemente transparencia no hay. Transparencia no hay. Porque si no se hace uso de una potestad que se tiene. Y por otro lado, tampoco se apoya un proyecto de ley de estas características. Cuando solamente hablamos del ámbito penal, no estamos hablando de los fueros ni votos, ni de opinión, ni del tema de privación de libertad, bueno, evidentemente transparencia no hay. Por lo menos nosotros, y creo que la calle Pugaí cuando está presentando ese proyecto, está dando un mensaje claro, no tengo nada que esconder. Tengo que ir a la justicia penal, voy a la justicia penal. Y eso es un mensaje. Después podemos hablar de muchos discursos populares, de transparencia, pero las papas queman y ahí se precisan acciones y predicar con el ejemplo, en vez de tantos jarabes de pico, que poco hace y poco ofrece de transparencia a la ciudadanía que lo merece. ¿Vos dudás, Martín, ahí decir, irá a Sendik tal cosa? ¿Vos sabés que en la comisión investigadora hubo documentos que se habían pasado por alto y que Sendik los presentó? Como por ejemplo el tema de la intermediación de PDBs, a esos millones que se perdieron y qué sé yo. ¿Fue presentado por Sendik y la investigadora lo había pasado por alto? Sí, yo dudé. Y bueno, pero eso pasó. Entonces, por ejemplo, ¿vos, por ejemplo, recordás que Fernando Lorenzo renunció al Ministerio de Economía y después fue procesado y renunció para no tener fueros y poder ser juzgado? O sea, me parece que a veces estamos como haciendo, yo qué sé, estamos creyendo que todos se van a amparar en esto y creo que tenemos ejemplos recientes, además de los que acá los compañeros acaban de contar y son esto que te estoy diciendo. Sí, y por eso te digo que dudo y te voy a decir en qué. Primero dudo en que el vicepresidente de la República vi cómo se invitó a defender esos documentos que asustó hacer la referencia y no fue capaz. Es más, ahora está en Cuba. Es decir, ni siquiera está para defender... Yo te escuché y te pido que me dejes terminar el relato. En este momento y cuando las papas queman de su gestión, yo te puedo asegurar que si en mi gestión está mi nombre propio, voy a estar al final. Y voy, pero con los dientes apretados, la sangre me hierve y no acepto bajo ningún concepto que otro me venga a decir que se vaciaron millones y millones de dólares. Por un tema amor propio. Sacá incluso lo de la justicia penal. Entonces tengo que dudar. Y te voy a decir otra cosa. Vos hablabas del caso de Lorenzo. Entre todos los que se tiraban entre las turistas y Sendik, porque mirá que nosotros en un momento hasta la vemos de la tribuna olímpica. Entre todos los que se tiraban decía Lorenzo, dejamos constancia en el año 2012. Si dejó constancia es porque sabía el tema. Y si sabía el tema y no salió a decirle a la ciudadanía es porque consintió el tema. Por lo tanto, Lorenzo, desde el punto de vista político, es tan responsable como el vicepresidente de la República. Estás confundiendo lo que yo dije, Martín. En esto me parece que me respondía. Vos me preguntaste si dudabas y yo te estoy dando los elementos para dudar. Yo te estoy hablando en el tema de comparecer a la justicia. ¿Terminaste? No, estoy hablando de una constancia. Desde el año 2012, que curiosamente en campaña electoral todos estaban abrazados y parecía que las diferencias que se dieron en forma superviniente en el 2014 estaban todos tranquilos. Sería bueno que en el mismo momento, para los que van a buscar los votos, ahora vayan a recibir las quejas y dar cuenta a la ciudadanía de todo lo que pasó, respondiendo penalmente y políticamente. Hacemos una pausa y enseguida venimos. ¡Gracias!